Hola Youtubers soy Charlie Taku y hoy vamos a descargar Wii Backup Manager de 32 y 64 bits si no sabe para que sirve, sirve para cargar juegos en una memoria USB en la consola Wii y también para copiar juegos y convertir en formato en WFSA y eso voy a dejar los links abajo en la descripción si está rotos los links por favor deja comentarios y ahora comencemos los tutoriales. Vamos a extraer los archivos Vamos a extraer el archivo ULOADEL si no sabe para que sirve, sirve para cargar juegos en un disco de juegos y para cargar juegos en un disco de juegos. Vamos a hacer el archivo ULOADEL si no sabe para que sirve para cargar juegos en una memoria USB. Vamos a abrir la carpeta Wii Backup Manager. Vamos a ejecutar donde dice Wii Backup Manager de 32 o 64 bits si tienes de 64 bits puede ejecutar de 32 o 64 bits si tiene de 32 bits ejecuta de 32 bits. Una vez dentro de programa vamos a insertar la memoria USB para explicar al formatear en WFSA. Una vez insertado la memoria USB vamos a darle en equipo para ver en que unidades y es la letra G que tengo insertado. Vamos a seleccionar donde dice unidad 1 y vamos a seleccionar la unidad que tiene insertado la memoria USB. Y aparecerá un mensaje para crear el directorio en WFSA y le damos en sí. Una vez formateado y ahora sale la capacidad de la memoria USB y listo para copiar juegos. Bueno ahí termina el tutorial de como formatear en WFSA la memoria USB y ahora voy a quitar la memoria USB. Voy a insertar la memoria USB de 16 GB porque tengo formateado en WFSA. Una vez insertado aparecerá un mensaje que desea formatear la unidad y le damos cancelar. Vamos a seleccionar la unidad 1 y seleccionamos la unidad donde insertamos la memoria. Estos son los juegos que tengo la memoria y la capacidad libre queda 1 GB lo que vamos a hacer es copiar un juego. Vamos a seleccionar donde dice archivos. Vamos a seleccionar donde dice añadir y seleccionamos archivos. Vamos a buscar un juego. Vamos a seleccionar donde dice transferir y seleccionamos en unidad 1 y ahí comienza a copiar un juego. Vamos a seleccionar donde dice transferir y seleccionamos en unidad 1 y ahí comienza a copiar un juego. Para buscar los juegos de Wii voy a dejar un link abajo en la descripción. Voy a poner una pausa hasta que termine de copiar. Falta 10 segundos para copiar. Una vez hecho esto está listo para jugar en la memoria. Bueno hasta ahí termina el tutorial de copiar juegos en la memoria USB. El siguiente tutorial es convertir el archivo de juego en formato WFS a formato ISO. Vamos a seleccionar en archivos y elegimos en añadir y seleccione archivos y abrimos el archivo de juego. Ahora vamos a elegir en transferir y seleccionar ISO y vamos a elegir para guardar ahí comienza a convertir en formato ISO. Una vez hecho esto y listo para copiar un disco les recomiendo que use un programa IMG Burm para grabar disco abajo en la descripción les dejo un link para que descargue. Bueno hasta ahí termina el tutorial de convertir en formato WFS a ISO. Y por último vamos a copiar un disco de juego a la memoria USB. Vamos a eliminar un juego en la memoria USB porque voy a grabar el mismo juego. Vamos a seleccionar donde dice deberé y vamos a seleccionar la unidad. Ahí tengo un disco puesto en lector de deber. Vamos a marcar un juego y vamos a elegir transferir y vamos a seleccionar unidad 1. Voy a poner una pausa hasta que termine de copiar. Una vez hecho esto está listo para jugar en la memoria USB en la consola Wii. Lo había olvidado esta parte si ha tenido problemas con la aplicación para cargar juegos con USB. Loader les recomiendo que use la aplicación Udoader yo siempre uso esta aplicación. Vamos a insertar la memoria SD y vamos a copiar la aplicación. Vamos a seleccionar la memoria USB. Vamos a abrir la carpeta SD y abre la carpeta APPS. Vamos a abrir la carpeta APPS en la memoria SD. Vamos a copiar la carpeta Udoader a la memoria SD. Vamos a seleccionar la carpeta Udoader a la memoria SD. Una vez hecho esto vamos a insertar la memoria SD a la consola Wii. A continuación vamos a hacer unas pruebas. Una vez encendido la consola Wii tiene que estar insertado la tarjeta SD. Se puede cargar juegos en la memoria USB con la aplicación Neogamma. Vamos a entrar a Homebrauch en el. Si ha tenido problemas para cargar juegos con la memoria USB con la aplicación USB. Loader GX recomiendo que use la aplicación Udoader. Yo siempre uso esta aplicación. Vamos a entrar a Udoader y le damos cargar pero antes de entrar inserta primero la memoria USB. Vamos a entrar un juego. Lo que acabo de copiar el juego se llama Sim City Creator. Le damos cargar juegos. Le damos cargar juegos. ¡Compaís con la la aplicación! Loader a la aplicación favorable a los demás. ¡Suscríbete a la aplicación! ¡Suscríbete a la aplicación de la aplicación! ¡Suscríbete a la aplicación de la aplicación! ¡Suscríbete a la aplicación! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno espero que lo haya gustado por favor dele un pulgar arriba y habrá tutoriales y descargas de programas y juegos y no lo olvide a suscribirse a mi canal. Recuerda yo soy Charlie Taku y nos vemos en el próximo video. Chao.